Que llega el fin de semana mamá Vamos a la mamá, vamos a la calle a gozar Que llega el fin de semana mamá De papeleo en las reuniones Para los miles de colores de calle Y de cansado de tanta chavita Y jugué para cojo a la calle en vida Vamos a la mamá, vamos a la calle a gozar Que llega el fin de semana mamá Vamos a la mamá, vamos a la calle a gozar Que llega el fin de semana mamá